Estamos comenzando el mes de febrero, este es el primer domingo y cada domingo el Señor nos invita al encuentro con su palabra, a recibirlo como pan de vida y a encontrarnos como hermanos en la familia grande que es la iglesia. Nuestro Señor es grande y poderoso, su sabiduría no tiene medida, el Señor sostiene a los humildes, humilla hasta el polvo a los malvados. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo al salir Jesús de la sinagoga fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer cuando se puso el sol le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios y como los demonios lo conocían no les permitía hablar. Se levantó de madrugada cuando todavía estaba muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron, todo el mundo te busca. Él le responde, vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas para predicar también allí, que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Jesús es el misionero del Padre y nosotros lo contemplamos a través del Evangelio. Acabamos de escuchar el capítulo primero de San Marcos y lo vemos a Jesús en acción. Nosotros, hombres y mujeres, miembros de la iglesia, estamos llamados a ser discípulos misioneros al estilo de Jesús. Sigámosle sus huellas, sus pasos, uno a uno y observemos sus actitudes para que sean también actitudes nuestras. Combina Jesús dos cosas. Primero, la acción, acercándose a las personas y segundo, la oración. Ese equilibrio entre las dos cosas, entre acción y oración, le enseña a la iglesia, le enseña a nuestras comunidades, a nuestra vida de misioneros, hombres y mujeres, que debemos combinar la acción cercana con el que está sufriendo y la oración profunda delante de nuestro Padre Celestial, como lo hace Jesús antes de que salga el sol. Detengámonos en tres detalles. Primero, Jesús entra a la casa de Simón y se acerca a la suegra de Simón, que está con fiebre. Ese acercarse de Jesús es permanente y debe ser una acción misionera, ser cercanos al que está sufriendo. Si queremos aprender del misionero, tenemos que hacer lo que él hace. La segunda acción es tocar a esta mujer, la toma de la mano. Y ese tocar al enfermo, ese tocar al anciano, al niño, ese tocar la familia y la realidad social es parte de nuestra misión. Y la tercera acción del misionero es levantar a la mujer enferma. En ella, Jesús nos está levantando a todos nosotros. Si queremos ser misioneros de la esperanza al estilo de Jesús, debemos dejarnos levantar por él y nosotros también, con nuestra palabra, con nuestra cercanía, con nuestra fe, levantar al que está caído. Combine usted oración y acción misionera esta semana dentro de su familia y en el ambiente de su trabajo. Que el Señor nos bendiga y acompañe. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Envíanos, Señor, anunciaremos tu Evangelio Santo, que libre al mundo del dolor y del llanto, con el poder de tu infinito amor. Envíanos, Señor, con el pastor y sacerdote eterno, para servir en tu nombre a tu pueblo, con nuestro momento de paz y perdón.